Bien, en el partido anterior le ganamos a Perú, ahora nos toque contra Ecuador No desfije en ningún otro equipo al parecer ¿Cómo? ¿Cómo hay otro partido ahí si no hemos clasificado? Ah, no, Ecuador Pensé que era la bandera de Venezuela Qué ignorante, no Ya, al parecer voy a entrar de titular Me subió un punto de habilidad Y eso Pucha, igual buena onda entrar de titular, yo iría a jugar Era Toseli al final No te creo, Gil Sí, pues era Toseli Toseli del 12 Oh, el logo feo, no se parece No digo que sea lindo Pero no se parece Ya, vamos por ti señores, la tiene Ecuador, la tiene Ecuador Vamos Chile, vamos Chile Creo que con América tiene que ser nuestra En la vida real, sí, en esta cuestión no importa ya Pero en la vida real tiene que ser de nosotros No, 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 no No tiene una boba, no va con Pucha, la tuvo con el Rojas Que no es rojo, sino que es negro La tiene Arturo Felipe con Arturo de nuevo Felipe con Pinilla ¡Pinilla! ¡Qué buen pase! ¡No! Buena Se le fue el hit Vamos, centrada Arturo, Arturo, compadre Buena Sube, amigo Mauricio Isla No, pues Isla era para atrás Totalmente No tiene Valencia con Felipe ¡Ahí está! ¡Felipe está a gol! ¡Gol! ¡No! 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 Saben que el análogo lo tengo más piteado que es el hoyo de esto. A ese toque, la tiene, no, eh, es a Lexi, buena, Lexi, buena, de nuevo, y ahí está, saca el centro, ¿Vendrá al centro? ¿Vendrá al centro? ¿Vendrá al centro que viene pasado? Llegué el tiempo y Chiraba ganando 1-0. Suárez. Caiceo. Espero que este Suárez no me muerda. La tiene... Paredes. Vamos. Buena, tonto. Partida muy estrecha. La tiene Felipito. Felipito con Alexis. ¿Qué haces? Pero Jonathan. Buena, estúpido. Arturo. Felipe. ¡Oh! Pero cómo le pegaste el diario mojado. ¡Coño! Cuidado con Caiceo. No te creo que no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No son malos, igual los de Ecuador, cabrón. No son malos. Los mire menos. ¡Qué por la cresta Vidal! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Deja de gritar! ¡Seliz chilenos, Gil! ¡Y es un golazo! ¡Un golazo! ¡Lo empata! Pero sin duda que están matando... Bueno, 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 enfermo. Una pelota imposible para el arquero... ¡No te creo! ¡Gil! ¡No! ¡Uff! ¡Crestor Madre! ¡No puede ser! Ya me piqué, voy a pitarme uno ¡Uff! Ni siquiera nos dieron la última ¡No! ¡Qué lato! Definitivamente esperábamos más del encuentro Puede venir mucho más el segundo tiempo, ¿por qué no? Hay buenos jugadores, hay buenas ideas Pero si, él acaba de terminar el segundo tiempo, idiota ¡No te creo Gil, no! ¡Ya! ¡Ahí está! ¿Efecto con alguien for the win? ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Felipito! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! El arquero me hizo cagar pero valió la pena ¡Vamos, Che! ¡Vamos! Un entretenido primer tiempo uno destaca la osadía que he tenido de proponer hoy si estamos al límite en todos los partidos ganando en el final ¡Vamos, Che! ¡Ah! ¡No te creo! ¡No, padre! ¡No pierdas la pelota ahora! Si, ya les dije ya el efecto que no me muere Ya, ya Pero, amigo... ¿A quién? ¿A quién dijo? Ya, 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 ya... ¡Vamos, compadre! ¡Oh, no! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Que se debe demorarte en ir a buscarle el gil! ¡Bueno, en forma mental! ¡Ahí está, Felipe Beto! ¡Eso hay que hacer! Y despejar inmediatamente ¡Ahí, garochela! ¡Woooh! ¡Ya es carnaval! ¡Ya es locura! ¡Queda mucho paño que cortar! ¡Sí! ¡Oh, y Chile! ¡Ganando los dos partidos al límite del tiempo! Igual piola... Al menos ganar... Mira, esa jugada... Se la comió el loco... Ese de ahí... ¡Oh, y sí! Se me iba... Escucha, me daban vergüenza por aquí... Bueno, al menos ganó Chile Sloganford Y... A ver, ¿qué más ganó Argentina? Ganó Colombia, vamos... Un... Un... Un difícil menos... Y ganó Uruguay... O sea, Colombia igual es difícil, no es toque contra Argentina... ¡Qué lata!